Y en Veracruz el sector citricultor está viviendo una severa crisis, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Una variación en la bolsa de valores está afectando seriamente el sector citricultor del estado. Y este año se vieron afectados por los precios bajos de la bolsa de valores de Nueva York, donde el precio de jugo bajó y el precio de la naranja bajó. Entonces ellos pueden producir una cantidad determinada de jugo, una cantidad cada año de jugo, pero van a tener menos ventas, van a tener las mismas ventas pero a menores precios, menos ingresos. Según las estadísticas, el precio del jugo de la naranja ha ido en declive en los últimos 24 meses. Esta situación también está acarreando un problema con la mandarina. De gravedad que fue la mandarina dancing, que no se vendió. Los jugueros no la procesaron, no hubo mercado para la mandarina dancing, se quedó en el árbol. Entonces ahorita hay que llegar y ayudarlos a cortarla y a enterrarla. Estamos viendo con los de Osulwama que se la lleven, con los de Pano, con los de Tantuyuca para que se la lleven y la alimenten a su ganado. Pero son cuestiones sanitarias, son cuestiones de plagas que la tenemos que controlar antes de que empiecen las plagas en todo lo que está podrido. Y si no cortas la mandarina dancing, se seca el árbol. Como medida emergente se buscará apoyar a los productores para realizar jornadas de corte de la mandarina y evitar plagas, problemas fitosanitarios e inclusive que los árboles se sequen. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.